Un día de rutina normal en Campeche se convirtió en caos para 10 pasajeros de un autobús que terminó en la barda perimetral de una propiedad privada en la antigua carretera Campeche-Mérida. De acuerdo a testigos, el operador de la empresa Amuscam, Carlos Canto Q, calculó mal la velocidad, hora, ruta y capacidad de la unidad, lo que llevó a derribar parte de una barda y provocó así momento de caos entre los usuarios. En el lugar del percance y entre los 10 pasajeros, una mujer embarazada que tuvo que ser asistida por personal de emergencia que le dio con el tráfico para llegar hasta la antigua carretera Campeche-Mérida. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación. La empresa concesionaria del servicio responderá ante los daños, mientras pasajeros se recuperan del momento de caos que irrumpió su mañana. Con información de Miguel Serrano para Tiempos Noticias.com